Parecía que el fantasma de la estatización de las Afores había desaparecido, sin embargo está vivito y coleando. Resulta que el Partido del Trabajo presentó una iniciativa que propone que desaparezcan las Afores y que se estatice su administración. Hace exactamente dos meses cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma al sistema de pensiones que incluye cambios positivos y va en el sentido correcto, el mensaje más fuerte fue precisamente que se había eliminado la posibilidad de estatizar las Afores. Incluso Moody's reconoció como positiva la iniciativa precisamente porque descartaba la estatización del sistema privado de pensiones. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, la reforma anunciada no ha sido presentada al Poder Legislativo y ya pasaron 60 días desde que se hizo pública. En medio de la tensión que se está gestando entre las partes involucradas, resulta que el fantasma de la estatización de las Afores volvió a surgir. El Partido del Trabajo puso sobre la mesa una iniciativa para proponer justamente que desaparezcan las Afores, el órgano regulador, la CONSAR, y que el gobierno administre los recursos que ahorran los trabajadores. Es evidente que los creativos legisladores no quitan el dedo del renglón y en su afán por querer quedar bien con el presidente de México insisten en expropiar el sistema de pensiones. Seguro que creen que con su gran idea el gobierno mexicano podrá superar la creciente escasez de recursos presupuestales. Es posible que los legisladores petistas tengan claro que este año prácticamente se habrán acabado los recursos de los fondos de contingencia. Que lo más seguro es que el dinero de los fideicomisos continúe atorado y no se pueda utilizar. Y que el próximo año, como lo anticipó el secretario de Hacienda Arturo Herrera, ya no habrá guardaditos. En consecuencia, habrá necesidad de contar con fondos que le den oxígeno a los proyectos de la autodenominada Cuarta Transformación. ¿Y de dónde sacarlos si la instrucción presidencial es cero deuda? Pues de las pensiones de los trabajadores, que reúnen fondos superiores a los 4 billones de pesos. Una cantidad nada despreciable si se considera que el presupuesto gubernamental ronda los 6 billones de pesos. El fantasma de la estatización de las Afores sigue vivo en la mente de varios legisladores. Cuidado, mucho cuidado. Poner en riesgo el ahorro de los trabajadores podría generar un grave conflicto social. Soy Marco Antonio Mares y te invito a que me sigas en las páginas de El Economista y en todas mis redes sociales.